Cuidado, puede ser que estés viviendo un amor tóxico. ¿Te levantas con expectativas de que será un gran día, pero todas las noches te acuestas deseando retroceder el tiempo? Lo que hoy te voy a compartir puede ser que te esté impidiendo tener la vida saludable que tanto quieres, el cuerpo que deseas y que te conviertas en la mujer atractiva para los demás. Así que presta mucha atención. Mi nombre es Verónica Alvarado y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Fitness para el alma. Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo. El día de hoy estoy muy emocionada, feliz, porque estamos estrenando un nuevo espacio aquí en el set. Estamos encontrando lugares donde poder seguir compartiendo, creciendo y ayudándote a que puedas construir el estilo de vida que tú te sientas plena, feliz y te conviertas en la líder de tu vida. Quiero ayudarte a que saques lo mejor de ti. A través del fitness, pero el fitness, como ya te lo he estado compartiendo, no solamente viene de tener un cuerpo bonito, sino de la mujer en la cual te conviertes. Y esa mujer necesita trabajarse. Hoy en día, yo todos los días sigo trabajando en mí porque siento que aún estoy en camino hacia mi mejor versión. Y quiero que tú también, que todos los días trabajes en tu mejor versión. Siempre hay algo por mejorar. Y en la salud, en el bienestar, no solamente necesitamos enfocarnos en el cuerpo, en el físico, que está bien, sino también en nuestra salud mental. Y con esto no quiero decir que estés loca o loco, porque yo también cuando a mí me decían salud mental, era como que no, pero yo no estoy loco. Pero significa salud mental es que te sientes bien contigo misma. De que no estás peleada con tus pensamientos, con lo que haces, con tus acciones. Y para que logres transformar tu vida, tu cuerpo, necesitas tener una relación positiva, una relación bonita, una relación de la buena. ¿Con quién? Con la persona más importante en tu vida, que eres tú. Bueno, después de Dios, espero. Eres tú. Tú eres la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida. No puedes escapar de ti misma. Entonces, si en estos momentos hay algo que te está incomodando en tu día a día, que te acuestas todas las noches sintiendo que quieres retroceder el tiempo, que mejor hubieras cambiado las cosas, que por qué no hiciste esto, que por qué hiciste esto. Si sientes que te estás arrepintiendo todos los días de lo que haces, entonces hay una relación tóxica que tienes contigo misma. Y eso hoy lo vamos a cambiar. Sí, vamos a cambiar eso. ¿Por qué? Esto te va a ayudar a que tú puedas seguir construyendo tu estilo de vida fitness y el cuerpo que tanto quieres. Sí, porque si tú no estás bien contigo misma, entonces te estás boteando. Te estás prometiendo cosas y no las estás cumpliendo. Y eso a la larga no te lleva a nada. No te da los resultados que quieres. Así que esto empieza a cambiar a partir de ahora. Espero que estés lista con tu libreta para anotar. Quiero que te lleves lo más sustancioso. Te voy a dar varias pautas de cómo puedes construir una relación contigo misma de la buena. Una relación fuerte, una relación bonita, una relación que tú digas, wow, o sea, de verdad me siento en paz. Porque cuando tú estás bien contigo, estás en paz. Y todas las cosas empiezan a fluir. Te lo digo porque yo era de las chicas que decía me detesto. Y esa frase era normal en mí. Me detesto. Es que no me gusta cómo estoy. No podía estar en silencio. Tenía que estar haciendo algo. Tenía que estar escuchando o viendo algo o leyendo algo. Pero no podía estar en silencio conmigo. Porque no me gustaba. Todo el tiempo estaba pensando en mi pasado, en lo que no hacía. Y recuerdo un momento en mi vida, justo en el fitness, que había algo que me daba mucha cólera todos los días. Y era que no compraba mis alimentos. Yo vivo con Ani y con sus papás. Y quien cocina, su mamá siempre ha cocinado. Desde que vivo con él, pues ella se encarga de la comida. Y siempre ha cocinado para todos. Entonces, yo quería comer otra cosa. No digo que no cocine saludable. Sí cocina saludable. Pero yo quería prepararme mis comidas. Sentía que tenía que hacerlo, pero no lo hacía. Y entonces, como no preparaba mis alimentos, terminaba comiendo lo que preparaban en casa. Y después me sentía mal por no hacerlo. No compraba mis verduras. Yo quería comprar mis verduras para hacerme mis ensaladas, para nutrirme, pero no lo estaba haciendo. Y así se pasaba un día, dos días, tres días. O sea, siempre era. En la mañana me levantaba con ganas. Ok, ahora sí voy a ir, voy a darme un tiempo. Y me ponía a hacer cosas, me ponía a hacer asuntos. No sé ni en qué se me iba. O no tenía ganas, no iba a comprar, no quería salir al mercado, tener que cambiarme para ir a la calle. Y siempre había una excusa, siempre pasaba algo. Y en la hora que tenía que comer, no tenía mis alimentos. Y eso me hacía sentir mal. Me hacía decirme, pucha, ya es tarde, ya tengo hambre, tengo que ir a comprar y luego cocinarlos. Ah, ya se me va a pasar el tiempo. Y así, entonces no los compraba. Y así me sentía mal en todas las comidas. Y a veces el sentirme mal hacía que sienta que no estoy encaminada en mi objetivo de estar saludable, de perder grasa. Y que hacía, pues, era la excusa para salirme de mi plan de alimentación y terminaba comiendo cualquier cosa. Después me sentía mal. Y en las noches sentía un día más que no compro mis alimentos, un día más que me salgo de mi plan, un día más que no peso mis comidas, un día más y así. Eso se robaba la confianza en mí, ¿sí? Es que te estás fallando todo el tiempo. Es como cuando tú tienes una amiga y tú le encargas a tu amiga, mira, por favor, lleva este paquete que necesito, que es urgente, que lo entregues. Y tu amiga se olvidó. Se olvidó, se puso a hacer otras cosas y te prometió que lo iba a hacer. Y no, no se organizó y no te dijo nada y no lo llevó. Y así no es solamente un día, sino dos días, tres días, cuatro días, y así todas las semanas y los meses. ¿Vas a confiar en tu amiga? ¿Vas a pedirle, vas a siquiera hablarle para pedirle otro favor? No, ¿verdad? No puedes confiar en alguien que ya te falla tanto. Entonces, eso es lo que estaba pasando conmigo misma. Me fallaba todo el tiempo. Y me sentía mal. Lo que hacía que me sintiera mal, pues, quería hacerme daño. ¿Y qué hacía? Ya comía. Por muchos años me refugié en la comida para sentirme bien. Y si bien me ayudó en su momento, me dio confort, me sentí... En ese momento me sentía mejor comiendo porque el azúcar hace que te dé placer, que te sientas bien. Pero luego, otra vez me sentía mal y hasta peor. Porque encima que no estaba haciendo nada por ayudarme, estaba empeorando las cosas. Entonces, me fallaba constantemente. Yo te pregunto, ¿lo estás haciendo? ¿Te estás fallando? ¿Qué te estás prometiendo? ¿Estás prometiendo cuántas veces entrenar? Si te has dicho, ahora sí voy a entrenar todos los días. ¿Lo estás cumpliendo? ¿Te has dicho, voy a hacer mis comidas, voy a pesar, voy a contar mis macros, voy a comer saludable, voy a comprar mis vegetales, voy a salir a caminar, voy a organizar mi día, voy a levantarme temprano. ¿Lo estás cumpliendo? Porque si no lo estás cumpliendo y quizás no te sientes capaz de lograr, de ponerte metas, de lograr algo en la vida, puede ser que sea por eso. Porque te prometes y no te cumples. Y de eso se trata también estar saludable, que te sientas bien contigo misma. No solamente que se vea un cuerpo delgado y un cuerpo bonito, sino ¿qué hay detrás de ese cuerpo? ¿Cómo estás tú? ¿Tienes seguridad? ¿Tienes autoestima? A mí antes cuando me hablaban de autoestima yo decía, pero sí, claro que sí, yo tengo autoestima, o sea, ¿cómo no voy a tener autoestima? Pero a ver, nunca me atreví a hacer algo más, o sea, me costaba mucho salir en cámaras, borraba los videos que grababa, no los subía, no podía emprender por mí misma, no podía enfrentarme a reuniones con mi familia, no evitaba tomar decisiones. O sea, no confiaba en mí, ¿qué autoestima es esa? La autoestima es lo que tú crees de ti misma. Si tú no puedes confiar en ti misma, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo te valoras? Pero eso se acabó. Hoy lo puedes cambiar, ¿ok? Entonces, hay algo que te va a ayudar a recuperar la confianza en ti. Y lo que te voy a decir es muy, muy fuerte, muy fuerte. Son varias cosas que te ayudan a recuperar esa confianza en ti misma. Pero la primera y más poderosa, ser disciplinada. Muy al contrario de lo que significa la disciplina, muchas veces pensamos que la disciplina es algo que hay duro, que lo tienes que hacer sí o sí, que esto, el sufrimiento, el sacrificio. Pero es que la disciplina es lo que te va a llevar a que cumplas con tu palabra, aún sin tener ganas. Que hagas lo que te prometes. Ser disciplinada implica ser constante. Entonces, la disciplina, tenemos que empezar a cambiar la forma en cómo la vemos. Yo antes veía la disciplina como... Me acuerdo siempre cuando decían disciplina, me acuerdo de un profesor que tenía en el colegio y que era muy estricto. Él había estado en el ejército y él nos enseñaba educación cívica. Nos hacía marchar, concursar entre colegios. Y me acuerdo que todos no queríamos pasar a su costado ni que nos vea porque siempre él tenía una frase que decirnos. Como que, eh, su cabello, eh, tus zapatos, párate derecho. Es como que siempre había algo que corregir. Y entonces, yo siempre me corría de él porque le tenía miedo. O sea, yo no hacía nada. Tampoco, yo era de las alumnas más obedientes del colegio. Pero igual me corría de él. Entonces, cada vez que decía, escuchaba o leía la palabra disciplina, me acordaba de que era así. Estricto, estricto, fuerte, duro, así. Incluso él era joven. Habría tenido sus 30 años, pero tenía toda la cara arrugada, así como siempre estaba así enojado. Y eso, entonces, asociaba la disciplina como a él. Me acuerdo hasta de sus arrugas y todo, ¿no? Por eso quizás no era disciplinada. Porque le huía a la disciplina. Pero lo que hoy en día me ha dado la confianza, seguridad, plenitud conmigo misma, es ser disciplinada. ¿Ha sido un trabajo duro? ¿Un trabajo difícil? Sí. Pero te voy a compartir cómo puedes ser disciplinada sin que te cueste sangre, sudor y lágrimas. ¿Ok? Cómo la disciplina te puede ayudar a que puedas construir este estilo de vida saludable que tanto quieres. Si puedas por fin ser la mujer atractiva con el cuerpo bonito que tanto estás buscando. Ah, porque esto también te lo voy a compartir en otro capítulo. No es tan mal querer un cuerpo bonito. Justo en la semana me encontré con una chica que me decía... Pero yo quiero mejorar mi salud, ¿ya? Yo quiero verme bien, pero, o sea, ser saludable. Yo no quiero hacer ejercicio ni comer sano solo por tener un cuerpo bonito. No, 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 no. Yo quiero por estar saludable, porque eso es lo más importante. Lo de la belleza, no. A ver, ¿qué tiene de malo la belleza? ¿Qué tiene de malo tener un cuerpo bonito? ¿Qué tiene de malo admitir que quieras un cuerpo bonito? La belleza es una virtud. La belleza es algo que admiramos todas las personas. Todos. Desde la antigüedad, todos buscamos algo bonito. ¿Sí o no? Tú, cuando quieres comprarte una ropa, tú buscas que te quede bien, que se vea bonito. Cuando quieres arreglar tu casa, buscas que combinen los colores, comprarte lo más bonito. Nadie se quiere comprar lo feo. Aunque, bueno, hay para los gustos, hay... Como dice, para los gustos y colores no han escrito los autores. O sea, la belleza también es subjetiva. No lo que me guste a mí le gusta a todos. Y así, pero sí está bien que quieras algo bonito, algo bello, algo hermoso, algo atractivo. Está bien. No huyas de eso. Admítelo y decláralo. Porque lo que tú pides, eso es lo que vas a recibir. Si tú no pides nada, si tú no quieres nada, si tú no estás segura de lo que quieres, entonces nunca va a llegar lo que quieres. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. ¿Cómo empiezas a ser disciplinado? Ok, vamos. Hay algo importante que quiero que sepas. En este proceso de construir tu vida fitness, yo sé que queremos cambiar todo al mismo tiempo. Queremos cambiar nuestra alimentación, los entrenamientos, levantarnos a las 5 de la mañana, organizar, tener nuestra lista de tareas, tener un diario, todo un montón de cosas. Pero tienes que saber que tienes que empezar por una cosa a la vez. Y eso es algo que ya te he dicho. Un hábito a la vez. Una tarea a la vez. En la cual te comprometas y des tu 100. Y lo que te va a ayudar a que puedas lograr la meta más grande es que al final del día hayas cumplido con 1%. 1%. No 100%. 1%. Eso es. ¿Qué puede ser un 1%? Por ejemplo, en mi caso, un 1% es comprar mis alimentos. Si yo compro mis alimentos, ya los puedo preparar. Si los puedo preparar, puedo contar mis macros. Si cuento mis macros, ya puedo cumplir con mis comidas. Y en el fitness, la alimentación es la base. Es prácticamente todo. ¿Y cómo es que cumples con tu alimentación? Pues viene del hábito de comprar tus alimentos. Tenerlos listos. ¿Ves? 1%. Si tú cumples eso en el día, estarás cambiando tu destino. Punto número 2. Tienes que poner la constancia sobre la perfección. No esperes que todo te salga bien. Por más que lo hayas planificado, por más que hayas empezado el día y hayas anotado todo lo que tienes que hacer, y al final no hiciste nada de lo que anotaste, pero cumpliste con ese 1%. ¿En qué te tienes que enfocar? En lo que sí hiciste bien. No en todo lo que dejaste. Eso ya lo puedes ir viendo qué mejorar, pero enfócate en lo que mejoraste. Y repítelo al día siguiente. Hazlo. No lo dejes por ir haciendo otras cosas. Sigue. No va a ser perfecto, pero necesitas ser constante. Cuando yo empecé a hacer videos, algo que me frenaba mucho era que no me gustaba cómo yo me veía en los videos, cómo hablaba, cómo me veía físicamente. No me gustaba. Y eso hizo que no grabara videos. Y me atrasé mucho. Yo, a comparación de otras personas que empezaron igual que yo en el mismo tiempo, pues a las otras personas crecieron un montón y yo me quedé. ¿Por qué? Porque no fui constante. Las otras personas empezaron hasta incluso peor que yo, grabando feo, grabando con mala cámara. Bueno, yo tampoco no tenía cámaras, ni tenía una casa, ni nada. O sea, mi cocina literal era un baño en la casa donde vivía con mis papás. O sea, no había una cocina adaptada, el edificio donde alquilamos la casa. Y era un baño, era chiquitito. Y yo cuando grababa, me acuerdo que grabé un video. No sé si lo podría encontrar, pero grabé un video en la cocina donde estaba preparando mi desayuno. Yo lo único que enfocaba era el platito ahí. El platito o lo que estaba licuando, no me acuerdo qué estaba haciendo. Pero me acuerdo solamente que tenía que enfocar esto. Porque no podía enfocar lo de alrededor, ni siquiera que se vea. Porque me daba vergüenza. Y también me comparaba. Me comparaba con otras chicas fitness que tenían su cocina y todo bien bonito. Yo decía, no, pero es que ellas tienen más cosas. Es que por eso suben sus videos. Y si yo tuviera esa cocina, si yo tuviera ese cuerpo, si yo tuviera su carita, si yo tuviera. Y eso me frenaba. Y no era constante. Porque quería esperar que sea perfecto. Y no. Mira hacia adentro. Mira tú, tu proceso. Lo más importante es que tú seas mejor que la que fuiste ayer. Más fuerte de la que fuiste hace una semana. De eso se trata. Constancia versus perfección. Quizás los ejercicios no te salgan bien. ¿Qué importa? Todos hemos empezado de nuevo. No hay nadie que haya nacido y que ya la sentadilla le salga perfecta. Bueno, a los bebés le salen perfectas las sentadillas. ¿Te has dado cuenta? Pero bueno, mientras vamos creciendo y vamos perdiendo movilidad. Y cuando empezamos a ir al gimnasio, pues todos hemos pasado que levantamos los talones. Que nos encorvamos. Y eso es normal. Cuando estás empezando, es normal. Que no lo sepas, que lo hagas mal. Que no te salga perfecto. Pero tienes que buscar la constancia. ¿Qué más? Punto número cuatro. Y es que no esperes que sea como antes. Un error que muchas veces veo es que las personas se enfocan mucho en los momentos en que todo fue perfecto. Ay, no, es que la vez pasada, cuando me propuse empezar a estar saludable, me fue bien, pero ahora no sé qué pasa, ahora las cosas no salen, ahora esto me está sucediendo esto, no veo cambios, me estoy estancando. Y entonces te enfocas en lo de antes, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor. Y no, este es tu momento. Aquí estás. Es triste estar pensando en lo de antes, en que tu juventud, en que lo que hiciste, lo que lograste, en que... No, es que eso ya no va a regresar. El pasado no lo podemos editar. No podemos regresar. No podemos. Y estás perdiendo el tiempo, tu vida y tu energía en estar pensando en el tiempo pasado. Tienes que enfocarte ahora. Tienes que verte a ti misma y decir, ok, a ver, ¿qué es lo que puedo mejorar? Esto. Ah, ok, esto es lo que puedo hacer mejor. Siempre hay algo que mejorar a partir de que tú te veas en este momento, ¿ok? Entonces, con estos puntos ya vas convirtiéndote en una mujer más disciplinada. ¿Ves que la disciplina es importante? Es importante. Y así de sencillo. Primero, un 1% cumple con ese pequeño hábito que va a ir acercándote a tu meta. No tiene que ser algo grande, tiene que ser ese pequeño pasito. Que al final, cuando tú te ves a ti misma cumpliendo con eso, te sientes bien, te sientes con más seguridad, te sientes con más motivación. Un 1%. Constancia versus perfección. Va a salir mal. Así. No te va a salir bien. Es normal. Y ahí acuérdate de mí cuando te digo, ay, esto es lo que me decía, a ver, o que sí. Sí. Pero tienes que seguir. Esto no es algo quien llega más rápido. Esto es como una carrera de resistencia. Quien resiste, quien aprende, quien mejora, es la que tiene los mejores resultados. Y no te compares con otras personas. Mira hacia adentro, hacia ti. Que si la otra persona está bajando, que la otra persona se ve mejor, que la otra persona tiene esto, que tú no tienes. No, es que eso no te va a ayudar. Al contrario, te hundes. Si que te compares con alguien, que sea para mejorar. Yo me comparo con otras chicas y digo, wow, qué chévere que ella lo haya logrado. Y algo que aplico es decirme, si ella lo logró, yo también lo puedo lograr. Y así, eso me motiva. No como antes de que, ay, si ella lo logró, ¿qué estará haciendo ella? Es que ella tiene más cosas. Es que ella tiene esto, esto, esto. Y eso no me hacía sentir bien. Al contrario, me ha bajado mi autoestima. ¿Ok? Eso es muy importante. Y también que celebres tus pequeñas victorias. Que cada día que cumplas con ese hábito que te propones, celébralo. Como cuando tú le celebras a tu hijo o a un niño y le dices, oye, muy bien que te salió esto. ¿Y qué va a hacer el niño? Lo va a querer hacer más. Lo va a querer repetir. Lo mismo pasa contigo. Cuando seas disciplinada, celébralo. Di, wow, qué bacán, soy una, soy la mejor, yo sí puedo. ¿Ves? Celébralo. Felicítate. Entra a tu baño, cierra la puerta y empieza a decirte, wow, eres una campeona, eres una guerrera, pudiste un día más. No te durmiste arrepintiéndote, sino feliz de haberlo logrado. ¿Ok? Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Si te ha gustado este capítulo, compártelo con tus amigos, con tu familia, con alguien que estés viendo que quiera ponerse en forma, estar más saludable, porque así voy a estar subiendo consejos todas las semanas. Vamos a estar hablando sobre hábitos, sobre alimentación, sobre entrenamientos. Es más, si quieres que toquemos algún tema en específico, me lo puedes dejar en los comentarios. ¿Ok? Te mando un fuerte abrazo y que tengas un excelente día. Te quiero mucho. Bye.